Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, Javier Michirino nos relata, adelante Javi. Muy buenos días, Barri, información de intereses se genera desde la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. De inmediato vamos a escuchar al Ministro Néstor Reverol. Sí, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela, desde acá de la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y cumpliendo instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, queremos informar al pueblo de Venezuela, a la comunidad internacional, con su permiso me voy a quitar la mascarilla para poder explicar mejor esta denuncia que vamos a hacer en nombre del gobierno bolivariano que dirige el Presidente Nicolás Maduro de una nueva agresión imperial. En medio de esta guerra multiforme, guerra económica, guerra mediática, guerra psicológica, bloqueo económico financiero. Y ahora quieren calificar a nuestra querida patria Venezuela y a su gobierno de narcoestado, de estado forajido. Creando, creando pues, un formato ya preestablecido para propiciar una intervención en Venezuela. Y creando falsos positivos, haciendo ver de que Venezuela es permisible en la lucha contra el narcotráfico, donde la revolución bolivariana ha demostrado éxitos importantes en esta lucha. Y queremos resaltar, en primer lugar, denunciar esta agresión imperial de una embarcación que salió desde Panamá con destino final a España. Un buque de nombre Carar, de bandera de Togo, donde las autoridades españolas incautaron cuatro toneladas de cocaína. Y se ha creado un conjunto de falsos positivos, manifestando que salió de Venezuela. Queremos aclarar que nosotros no somos país productor de cocaína. Tenemos 2.219 kilómetros de frontera con el principal productor de cocaína del mundo, que es Colombia. Más del 70% de la producción mundial de cocaína. La producción mundial de cocaína. Y detuvieron en las costas españolas este buque Carar, que venía de Panamá, e hizo su travesía hacia España, donde detuvieron 15 tripulantes. 14 bangladeses, de nacionalidad bangladeses, y un español. Esta embarcación partió de Panamá y lleva su rumbo hacia España. Aquí está claramente la gráfica, quiero explicarla, como nosotros hemos hecho este trabajo de investigación para definir que se trata de una acusación infundada contra nuestra patria. Este es un sistema geosatelital, que trabajan todos los buques, que es de uso obligatorio, que lo utilizan y es un público, y que no puede tener modificaciones, este sistema. Es un sistema de posicionamiento satelital, que se llama Marine Traffic y se llama FLICMO. Ahora, como nosotros decimos esto, seguro que bloquea las páginas. Aquí se ve claramente que este barco Carar, un barco granelero, viene de Panamá y hace una parada en las costas de la Guajira colombiana, que llaman Punta Gallina. Ahora, hace este recorrido, pasa por el mar territorial de los países de las Antillas neerlandesas y pasa sin ser detectado. Sigue su rumbo noreste y pasa también por entre Puerto Rico y República Dominicana, donde supuestamente el gobierno de los Estados Unidos ha emprendido una operación contra el narcotráfico en el Mar Caribe. Nos llama la atención que la operación solamente es en el Mar Caribe, no es en el Océano Pacífico, porque el 84% y más de la cocaína que produce Colombia sale por el Océano Pacífico. Pero ahí no hay operación militar. Es una operación militar contra el narcotráfico en el Caribe contra Venezuela, para hacerla ver ante el mundo como narcoestado y seguir diciendo que la droga se vive aquí. Aquí está muy claro. Pasa por aquí, entre República Dominicana y Puerto Rico, sigue su rumbo noreste y es detectado por la policía española, con todas las embarcaciones de guardacostas norteamericanas que están desplegadas en el Atlántico, lo incauta en las costas, entre las costas españolas y de Portugal, las autoridades españolas. Si nos podemos ver el mapa más detallado, aquí está la maniobra irregular que hace la embarcación Caral. La maniobra irregular que va haciendo frente a la Guajira colombiana. Aquí está muy claro, la traza, se marca la traza en el sistema geosatelital. Aquí se ve en las coordenadas. Si nosotros hacemos, ¿verdad?, la revisión de las coordenadas, estamos frente a las costas de la Guajira colombiana. Se supone que esta maniobra irregular, presumimos de que hicieron la embarcación, hicieron el abordaje de la cocaína. Presumimos, de acuerdo pues, a los años que tenemos de experiencia en este tipo de investigaciones. Y se ve claramente que el mismo sistema ve que reduce la velocidad, recorta la velocidad cuando está haciendo esta maniobra. Fíjense bien, otra particularidad que nos llama la atención. Este avión de guardacostas nirlandés salió de Curacao, ese mismo día, a la misma hora que estaba haciendo este recorrido irregular de este buque Caral, frente a las costas de la Guajira colombiana, salió a hacer patrones de vuelo y pasó, pasó por donde estaba haciendo la maniobra irregular el buque. Nos llama la atención. Este avión de reconocimiento guardacostas. Aquí está el patrón de recorrido de vuelo que hace este avión. Y después el avión pasó directamente la atención. Y esta página, web infomil.com, es una página colombiana. Es como una revista digital, donde se expresan noticias de industria, de seguridad y defensa de Colombia. Y dice aquí, Armada España, que no fue la Armada, fue la policía, interceptó en el Océano Atlántico, buque cargado con cuatro procedentes de Colombia. Por eso es que nosotros queremos denunciar este falso positivo, porque este buque pasó no menos, no menos de 100 millas náuticas de las costas venezolanas. No menos de 100 millas náuticas. Tenemos otro caso, del día de ayer, casualmente, de embarcación de nombre Trone, que lo dice muy bien el sistema Flimo. Y él ha querido informar al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional y denunciar esta agresión imperial. Salió de Guayaquil, este barco, este barco llevaba un destino hacia Trinidad y Tobago. Pasó por el canal de Panamá, nunca estuvo en las costas venezolanas. Llegó, pasó igualmente por el mal territorial de las Antillas negrandesas, llegó a Trinidad y Tobago. Estuvo allí un tiempo, haciendo algunas maniobras. Posteriormente fue a Jamaica. En Jamaica, estuvo 19 y 20 de abril, estuvo fondeado 8 horas y posteriormente decidió un rumbo hasta Puerto Belén, su destino final, en Brasil. Y en el trayecto a 17 millas náuticas de Trinidad y Tobago, las autoridades trinitarias ubicaron el buque y localizaron 400 kilogramos de cocaína. Igualmente, falso positivo, queriendo hacer ver de que esta droga procedía de Venezuela. Aquí está muy claro, en este sistema, que nosotros hemos puesto para denunciar esta agresión imperial contra Venezuela. Bueno, nosotros queremos detallar, pues, que este barco Tron salió de Guayaquil, Ecuador, el 5 de febrero, cruza el canal de Panamá el 16 de febrero, con destino a Trinidad y Tobago, realizaron maniobras irregulares en Bonaire, el 26 de febrero llega a Trinidad y Tobago, se fondea frente a Puerto España, permanece allí cambiando varios puntos en aguas territoriales, en ese país, 16 días. El 12 de abril establece un rumbo hacia Jamaica, realizando maniobras irregulares en su trayecto, y como lo dije anteriormente, el día 19 y 20 se fondea a 20 millas de aguas territoriales de Jamaica, permanece 8 horas, y de allí sale el rumbo a Brasil, donde es interceptado a 16 millas. Se calculan unas 90 millas que haya pasado esa embarcación de nuestro mar territorial. Por eso es que este barco Tron de bandera de Palau, nos ubica en este sistema de posicionamiento global que se llama FLIMON, y que es un sistema confiable, de uso obligatorio y no modificable. Por eso es que lo traemos como muestra y comprobación de que se trata de un falso positivo. No es un formato nuevo, es el mismo formato que quisieron aplicar en el año 2006 contra el comandante supremo Goy Chávez, porque se tomó una decisión soberana de expulsar a la DEA del territorio venezolano, y de suspender los 14 convenios de cooperación que había con los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque estaban haciendo entregas controladas, conspirando y armando estrategias para desestabilizar el gobierno desde Venezuela. De allí comenzó una guerra sin cuartel, una agresión imperial. Sin embargo, nosotros desarrollamos un plan nacional antidroga y demostramos que somos más eficientes sin la DEA. Y ahora, solamente desde esa fecha hasta la presente, nosotros hemos detenido 158 líderes internacionales en narcotráfico. 38 han sido extraditados a Colombia. Es decir, la Policía Nacional de Colombia vino en 38 aviones para la Maiketía a buscar 38 capos de la droga. O se los olvida. 21 extraditados a los Estados Unidos, aún en el marco de la cooperación internacional, de la responsabilidad compartida, pero no diferenciada. Porque al lado del mayor productor de cocaína del mundo, que es Colombia, donde han superado récord histórico el año pasado, de producción de cocaína y de extensión de cultivos, y frente al mayor consumidor de cocaína del mundo, que son los Estados Unidos, nosotros somos responsables. Ah, pero se le olvidó a la DEA que vino 21 aviones de la DEA aquí a buscar 21 capos, que son ahorita los que nos acusan. Que a lo mejor ni siquiera estarán detenidos. Ahí les dejo esa. 20 extradictados a otros países y el resto procesados en Venezuela. Más de 700 toneladas de diferentes drogas se han incautado. 368 laboratorios de procesamiento de cocaína desmantelados, ahí, a escasos metros de la frontera con Colombia. Nosotros no tenemos cultivos ilícitos. No tenemos cultivos de coca ni de marihuana en la frontera con Colombia, gracias a la labor permanente desde hace muchos años que realiza nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 532 pistas clandestinas se han desmantelado. Y 221 aeronaves que se han neutralizado. Como se hizo una recientemente hace unos días, de una aeronave que venía de México. Hemos declarado una guerra sin cuartel a narcotráfico. No desde ahorita. Desde hace muchos años. Y dentro de una acusación, dentro de una sanción, nadie nos va a parar. Hemos decidido de manera firme e irrevocable declarar la guerra al narcotráfico. En todas sus manifestaciones. Cueste lo que nos cueste. Y caiga quien caiga. En los próximos días estaremos dando una importante información. Del desmantelamiento y desmembramiento de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas que operaba en Falcón y Carabobo. Y que en su momento informaremos. Y que en su momento informaremos. Porque ahorita está en plena ejecución la operación desde hace días. Por eso pues que nosotros ratificamos desde nuestra querida patria Venezuela la lucha inquebrantable contra el tráfico ilícito de drogas. De drogas desde Colombia no hay otra posibilidad que las drogas que transitan en Venezuela vengan de otro país que no sea Colombia. Y que también estaremos hablando de el comportamiento que ha tenido en los últimos años Colombia con el narcotráfico y los Estados Unidos. Así que nosotros mantenemos la lucha firme irrevocable y una vez más declaramos la guerra frontal contra el narcotráfico. Muchas gracias y muy buenos días. Bien, escuchaban entonces allí las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol quien denunciaba dos nuevos falsos positivos que se ha impuesto para agredir a Venezuela. Se trata de la embarcación Carar con destino desde Panamá hacia España y donde se transportaba unas toneladas de presunta droga además que se ha querido vender a través de las grandes corporaciones de la comunicación que esa droga era proveniente de Venezuela. Él ha demostrado a través de esta explicación que han podido ver a través de las imágenes que se trataba de un falso positivo para imponer y para acusar a Venezuela como ya se ha querido vender no solamente desde Estados Unidos sino también con las alianzas de estos gobiernos de la región que Venezuela se trata de un estado de un narcoestado. Venezuela nuevamente reafirma su lucha contra las actividades ilícitas además ese compromiso de seguir combatiendo todos estos delitos y combatir también la agresión y desmentir todas esas campañas mediáticas que se imponen contra nuestra patria. Con esta información Barry vamos a retornar nuevamente al contacto contigo a los estudios bien atentos para desarrollar esta información en próximas emisiones. Adelante.